La canción dice que perdurar y transcurrir no es perdurar ni existir ni honrar la vida. Esta letra de Eladio Blasquez siempre me viene a la mente porque siempre creí que a medida que pasaron los años, en la radio teníamos que tener un compromiso permanente con la gente, con el servicio informativo, con la compañía. Más allá de los vaivenes, de las dificultades que como emprendimiento, como empresa puede tener un medio, la posibilidad de estar acompañando a la gente es algo que resulta irrenunciable. Entonces, bueno, esto de permanecer y transcurrir no es perdurar, no tiene que ver con la cantidad de años, sino con cómo somos la caja de resonancia a través de los medios de comunicación de una sociedad local. Y más aún, en un contexto como el nuestro, el de Serras Chicas, el de Gran Córdoba, en donde desde siempre hemos tenido desde la capital la penetración de los grandes medios que tienen otra infraestructura, otro alcance, otra tecnología. ¿Cómo hacer entonces para que cada mañana una porción importante de los vecinos de las Serras Chicas, del departamento Colón, nos elijan, decidan sintonizarnos y escucharnos contar lo que nos pasa, en definitiva? Bueno, esto tiene que ver con la gestión, ¿no? Y siempre pensaba que hace unas décadas ya, cuando nos formamos como comunicadores, pensábamos en esto de salir corriendo a hacer una nota, a llamar por teléfono, a sacar gente al aire, a producir debates. Era esa adrenalina de estar con las noticias. Y hoy un comunicador necesita mucho más que formarse en el periodismo. Necesita saber de marketing, saber de publicidad, de recursos humanos, de gestión de medios. De hecho, yo creo que en la Argentina se falta ampliar la oferta académica en torno a la gestión de los medios de comunicación. En nuestro caso, la radio. Pero bueno, en esa carrera por tomar el micrófono, pararnos frente a una cámara, hacer un informe, uno va haciendo camino al andar. Y en ese andar tiene, afortunadamente, referentes, familiares, amigos y profesionales también que nos ayudan. Yo estoy en una radio que tiene más de 40 años y siempre la posibilidad de tener la impronta y dar lugar a la participación de la gente fue una constante. En ese andar, una de las frases que me dejaron tiene que ver con la perseverancia y me la dejó mi madre. Yo era chico, mi vieja se instaló fines de los 60, principios de los 70 en Río Ceballos, era bioquímica. Y ella me decía, ¿sabes cuántos análisis hice yo el primer mes en Río Ceballos? Uno. ¿Y sabes cuántos hice el segundo mes? Dos análisis. Yo era chico, me miraba así. Y a medida que fue pasando el tiempo, con los años, me venía siempre esa frase, ¿no? Me traía los recuerdos y me di cuenta que a la hora de perseverar en los medios es muy importante sostener ese proyecto y hacer lo que deseamos con todo el compromiso porque las audiencias no se compran, se construyen, no se logran de un día para el otro. Y perseverar para consolidar un medio de comunicación es fundamental. Además, tiene, entre otros premios, la posibilidad de levantarnos cada día a hacer lo que nos gusta. Otro de los valores que aprendí con gente que me acompaña tiene que ver con el compromiso. Esto está relacionado a un hecho que todos se deben acordar, y nos acordamos de hecho porque es aquel fatídico 15 de febrero con las inundaciones. Era un domingo, yo volví de viaje de vacaciones y me llamaba un compañero de trabajo, Gustavo Priselac, y me empezó a contar desesperado cómo pasaban los autos, cómo se inundaban las casas, cómo se caían los árboles, cómo se transformaba el paisaje, cómo la gente se subía a los techos de su casa. Y me decía, Gustavo, el río Ceballos que viste no es más el mismo. Y ese día, Gustavo, que también estaba en receso con su programa de los domingos, montó un operativo, lo sumó a Guillermo, lo sumó a Dante a la tarde, y empezaron a contar lo que estaba pasando en el momento. Entonces, la gente entró a llamar para contar que estaba desesperada, que estaba arriba del techo de su casa, que quería saber cómo estaba su familia en la otra punta del lugar con el cual no se podía comunicar. Y claro, las calles estaban cortadas, la luz, el teléfono, no había señal de celular. Sin embargo, fue la radio la que permitió ese día y los que se sucedieron poder comunicar a vecinos que estaban absolutamente aislados. Ese es el compromiso y eso es lo que permitió la radio. Pero fue la decisión de los periodistas los que lo permitieron. Es absolutamente importante poder saber qué es el día a día. Otro de los temas que están vinculados a la radio, están relacionados con esto de poder dar la opinión, no solo a partir de lo que opinamos los periodistas, sino de la información y el contexto que le damos a la gente para que forme su opinión. Es igual o más importante la posibilidad de brindar una información completa que decir todo el tiempo qué creo yo que es lo importante. Y para conocer ese contexto, tenemos que conocer la historia de un lugar. Hoy, en una época en la que estamos permanentemente desbordados por la tecnología, y parece que si no es novedad y si no es el último dato y lo que pasa en el último momento, ¿saben qué? Nosotros practicamos, ejercitamos la mirada hacia atrás, la historia, nuestra propia memoria. Eso de que no hay que mirar hacia atrás, no, bueno, sí, tenemos que mirar hacia atrás para saber por qué estamos como estamos, para saber qué es lo bueno que hicimos, para atraer a nuestro presente la gente que dejó huellas, las personalidades que dejaron huellas en nuestra zona. Y de esa manera podemos lograr esa relación con la gente de manera tal que le podemos dar la voz y la participación en el momento en que la gente lo necesita. Ya no es solo tener una buena agenda de contactos, sino que en esa relación cotidiana que nos permite la radio, poder tener un vínculo mucho más directo que tiene que ver con ese sentido de pertenencia, del cual tanto hablamos, con esa empatía, con esa cotidianeidad que nos da la radio. Y en eso, un amigo, un periodista con el que trabajé una vida y hoy está en el cielo, Guillermo Lehmann me dejó una frase también que le decía, a la radio hay que venir en OJ, a la radio hay que venir en OJ. Y la OJ tenía que ver con esa desfachatez, esa cosa directa de la radio, que es absolutamente contraria a la televisión que la habíamos hecho con saco, corbata, y tiene y guarda toda esa formalidad. Pero es curioso porque lo decía alguien que a la hora de vincularse y dar lugar y no prestar tanta atención a la formalidad, al mismo tiempo prestigiaba el lenguaje. Hablar claro, hablar simple en la radio no es bastardear el lenguaje, sino por el contrario, enriquecer nuestro vocabulario es como la forma de enriquecer a nuestra audiencia. Y esa empatía se logra de esa manera también. Otro de los temas que son importantes están vinculados al profesionalismo. Me parece que en la radio y en los medios de comunicación en general, más allá de la libertad de expresión, la posibilidad de que todos hablen, y esto es sumamente importante, no digo solo quienes quieren participar, sino aquellos que puedan tener un espacio en la radio. siempre es clave, a mi entender, que haya un equipo de profesionales, de gente capacitada, formada, al menos en la comunicación. Porque esto nos da la posibilidad de trabajar desde distintos aspectos y sostener políticas de la radio, que son criterios que se mantienen y que dejan discusiones de lado. Por ejemplo, a la hora de hablar y pensar quién tiene que estar en un medio, qué periodistas, qué estilo buscamos, qué perfiles. Bueno, Paco Robles, con quien me formé periodísticamente, tenía otra de estas frases que siempre me acompañaron. Y me decía, mira, acá la única estrella es la radio. La única estrella es la radio. Y esa frase me acompañó siempre porque me hizo entender que el medio siempre está por encima de los personalismos. Es una frase que me acompañó para valorar las condiciones en los equipos de trabajo. Y uno dice, bueno, es aplicable a muchos aspectos, ¿no? Por eso también me acompaño, porque uno puede decir, la única estrella es la radio. Y podemos decir, la única estrella es la escuela y no sus directivos. O la única estrella es la cooperativa y no sus dirigentes. La única estrella es la empresa y no sus dueños. Y hasta podemos decir, la única estrella es la nación y no su gobierno. Esto es lo que me sirvió muchísimo también. Y en el valor de la conformación de los grupos de trabajo, pensando en el profesionalismo, la independencia a la hora de establecer políticas de trabajo en los medios, también es sumamente importante. Y más en nuestros contextos locales, porque cuando también discutimos con Paco, él me dice, mirá, acá hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y al que no le gusta, lo siento. Ese poner las cartas sobre la mesa, quería decir, abrir el juego a todas las temáticas problemáticas que surjan, darle voces a todos, ser pluralistas y tener el valor ese de la independencia como estandarte también. Porque si no, caemos en algo que yo llamo muchas veces en los contextos locales, una prudencia excesiva, sospechosa. Saben ustedes que la prudencia en cualquier orden de la vida es una virtud. Pero en la comunicación y el periodismo, la línea que divide el ser prudente del hacerme distraído es muy difusa. Entonces, ¿cuándo yo callo una información o un dato porque estoy buscando armar un informe mejor, reforzar mi opinión, esperar a elaborar un contexto más completo? ¿Y cuándo lo callo? Porque me interesa callar. Porque no vaya a ser que diga algo que le moleste al funcionario de turno, al intendente, al legislador, al ministro. Y entonces aparezca el recorte o el achique de la publicidad. Saben ustedes que la pauta publicitaria en todos lados y en los contextos locales ha sido históricamente un mecanismo de presión y de extorsión. Desde el poder público y del poder privado. Cuando uno tiene la independencia como política, eso no es un problema. O en todo caso es un riesgo. Pero ya se sabe que la actitud del medio es una y hacia adelante. Finalmente, me parece que la publicidad también en nuestros contextos locales es un tema clave. El apoyo publicitario de los comerciantes. Hace unas tres décadas, dos o tres décadas atrás, desde la gestión de los medios se tenía esta idea de que yo soy de acá y como cuento las cosas que pasan en mi lugar, los comerciantes me tienen que apoyar. Bueno, esto ha cambiado bastante en los últimos tiempos y hoy, más que decir esto, yo creo que tenemos que preguntarnos qué le ofrecemos a los comerciantes locales para que nos apoyen. Bueno, aquí se abren una serie de temáticas y de cuestiones, en el caso de la radio, bastante importantes que creo que son desafíos permanentes. El caso de la estética, de la artística, del formato radiofónico, de la calidad de las voces, de la oferta de la programación que le damos a nuestra audiencia y a los propios comerciantes. Y me parece que en esto hay muchísimo para trabajar, afortunadamente. Por eso creo que en esta marea de medios, de plataformas, de aplicaciones, de páginas web, es muy importante esta serie de valores objetivos para tenerlos presentes, para que cada día los vecinos, nuestros pares, quienes encontramos en la calle, muchas veces digan, elijo la radio local. Y elegirnos, como les decía en un principio, es un trabajo que se construye todos los días. De esta forma, con estos desafíos del compromiso, de la perseverancia, del sentido de pertenencia, de conocer nuestra historia y de saber que la comunicación es, por sobre todas las cosas, un servicio, es como creo que tenemos que comportarnos. Me parece al menos que es por ahí. Muchas gracias.